Para cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo, necesitamos ampliar el preescolar, la formación integral, la educación media en el mundo rural y la orientación escolar. Y todo eso tiene en su corazón, en su núcleo, que donde no hay maestras y maestros, tengamos a esas personas atendiendo a los niños para cumplir esas metas. Esto significa ampliar la planta docente y tener un proceso de recalificación y organización distinto de las maestras y maestros con que cuenta hoy en día el sistema educativo. Tenemos menos estudiantes en general, en promedio, en el país, pero vamos a tener más docentes. Hemos creado más de 10.000 nuevos cargos docentes para el país, cerca de 6.000 para primera infancia, 1.000 nuevas orientadoras, orientadores escolares, 3.500 tutores para la formación integral y cerca de 500 personas nuevas para la educación media en las zonas rurales. Esos nuevos cargos, junto con la posibilidad de que muchos docentes que hoy en día están en colegios donde pueden asumir nuevas tareas, donde pueden trabajar en su territorio, en otros lugares, nos ayuden a que cada Secretaría de Educación que arranca sea un aliado fundamental del Ministerio de Educación Nacional en el cumplimiento de estas metas. Es una enorme oportunidad. No se había visto desde hace muchos años que al mismo tiempo que se reduce la matrícula, se amplíe la planta docente. Pero también es una enorme responsabilidad para las maestras y maestros del país y las Secretarías de Educación hacer que todo esto contribuya a corregir las inequidades que tiene el sistema. Colombia necesita, por ejemplo, que haya preescolas de tres lados, prejardín, jardín y transición. Por lo tanto, necesitamos que las maestras, tanto las nuevas maestras como muchos maestros y maestras que están hoy en día en el sistema, atiendan a los niños de prejardín y jardín. Colombia necesita recuperar el derecho a la formación integral, al arte, al deporte, a la formación ciudadana en toda Colombia. Cinco mil colegios deben tener centros de interés y los tutores ahora no solamente se ocupan de la matemática y el español en la primaria, sino que se ocupan en primaria y secundaria también del arte, del bienestar físico, de la formación ciudadana. Para eso se crean estas plantas. En las zonas rurales, donde tenemos bajas coberturas de educación media, estamos haciendo cerca de 200 colegios que solamente tienen hasta el noveno grado, que son centros educativos, tengan hasta el grado 11. Se conviertan en instituciones. Para eso necesitamos directivos docentes y maestras y maestros de educación media. Pero tienen que irse a las zonas más dispersas del país, donde no hay esta atención. Y eso implica un proceso de cambio muy importante. Y en las zonas PDET de Colombia no debe haber nunca un colegio que no tenga una orientadora escolar, donde tenemos más afectación por el conflicto armado, más afectación psicosocial de estos chicos y chicas. Para eso hemos creado las plantas de orientación escolar. Así es que es un momento de cambio y es un momento de oportunidad de corregir grandes inequidades. Todos y todas tenemos que ponernos en sintonía para aprovechar esta ampliación, pero también trabajar este proceso de organización distinta del personal docente de todo el país. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida.